Hola desde el Campichuelo. Hoy vamos a ver esta araña, que es la araña tigre. Su nombre es Argiope lobata. Normalmente esta araña la encontramos entre dos plantas, que es como suele hacer su tela de araña. Muchas veces está por el huerto y otras veces no la podemos encontrar por mitad del monte. A veces hace su tela de araña entre dos romeros. Es una araña araneomorfa y esto quiere decir que los queliceros, que son unas cosas que tiene en la boca, que a veces con eso es con lo que pica. Pues esas garras o esas cosas que tiene en la boca, normalmente las arañas están hacia abajo y en esta araña se encuentran en diagonal. Tiene un escudo cefalotorácico y las patas las tiene anilladas. Y el abdomen, que se ve muy bien en el vídeo, es fuertemente lobulado. Tiene un elevado dimorfismo sexual. Esto es porque el macho no llega a medir más de 6 milímetros. En cambio la hembra es mucho más grande. Puede llegar a medir unos 25 milímetros. La tela de araña que hace la araña tigre esta suele medir, o sea es bastante grande porque suele medir entre 60 centímetros y un metro. Y la reproducción pues suelen tener el encuentro el macho y la hembra como a finales del verano. Entonces pues el macho la fecunda y la araña hembra va teniendo varias puestas de huevos con una sola fecundada. Y en cada puesta de huevos hay bastantes arañas. La picadura de esta araña no es mortal, pero sí es una picadura muy dolorosa. Bueno, y esto es todo. ¡Hasta luego!